materiales de construcción. Hoy vamos a ver una pequeña introducción a los materiales y vamos a hacer una revisión de los conceptos básicos. Si mencionamos los materiales que se emplean en el desarrollo de cualquier proyecto en construcción, eso vamos a tomarlo muy en cuenta. Conceptos básicos. La primera definición y atentos todos por favor a los que se les va a consultar. Todos atentos. En este momento, atento, estimado Aldo John, atento a la consulta. Aldo, para ti, ¿qué es un material? ¿Qué entiendes tú por material? Es lo primero que tenemos que procurar entender. ¿Qué sería para ti un material? Una definición básica de lo que es un material. A ver. Material es... Materiales... Mucho, no tengo un concepto así claro, pero creo que... Ya. Materiales... No, lo que sepas, no pasa nada. Vamos a darle forma al concepto, pero las ideas que tengas. A ver, eso es lo que estoy buscando. Material es algo que se usa para la construcción o material también es algo que también se deriva de otros elementos o también material es algo que también ocupa un lugar en el mundo. Es una masa, algo por ahí. Muy bien. Sí, estamos bien. Ya. ¿Qué es un material? De inicio vamos a decir, es un cuerpo o elemento. Es un cuerpo. Es un cuerpo. Es un cuerpo. Si hablamos de material, es un cuerpo. Y si hablamos de cuerpo, vamos a decir, como lo dijiste bien tú, un objeto o cualquier cuerpo que ocupa un lugar en el espacio. Eso es importante. Lugar en el espacio. Es un cuerpo. Si decimos que ocupa un lugar en el espacio, vamos a decir inmediatamente de que este cuerpo efectivamente tiene propiedades físicas y químicas. Al decir que tiene propiedades físicas, vamos a decir que tiene un peso. Bueno, más que peso, vamos a decir que tiene masa, ¿no? A ver, estimada Estefi, ¿cuál es la diferencia entre masa y peso? ¿Qué nos puedes decir? ¿Diferencia entre masa y peso? Estefany. Dije, 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 la masa, la masa es el, es como, es lo que, es decir, es la, es la cantidad de masa que puede existir en un cuerpo. Ya, muy bien. ¿En qué mides la masa? Cuando tú vas a comprar carnecita, ¿en qué te venden? En kilos, kilogramos. Ah, excelente, muy bien, en kilos, ¿no? Se puede decir en kilogramos, en gramos, etcétera, ¿no? En libras, depende mucho a qué unidad de medición estamos empleando. Puede ser el sistema internacional, el sistema americano, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es masa. Y hay un concepto que ustedes, compañeros, tienen que empezar ya a asociar y aspirar. Es el peso. ¿Qué será el peso, estimado Zené? Peso. ¿Qué dices, Zené? ¿Qué será el peso? El peso es La fuerza de gravedad sobre un cuerpo. Ah, muy bien, papá, sí. En todo caso, el peso es la acción de la gravedad, acción de la gravedad, de la fuerza de gravedad, ¿no? Aquí ponemos la gravedad como fuerza, la gravedad sobre la masa. Ese es un tema muy interesante. La masa, ya sabemos que se mide, ¿no? En kilogramos, es la concentración de moléculas y demás que deriva en una unidad, en este caso kilogramos, etcétera. El peso es la acción de la gravedad sobre la masa. Si la masa se mide en kilogramos, ¿sí? El peso, ¿qué será? El peso se mide en kilogramos, metro, segundo, cuadrado. Y eso se conoce como Newton. Es Newton, ¿sí? ¿Por qué hacemos mención a este tema? Porque en la ingeniería civil, nosotros necesitamos calcular de todos los cuerpos, por todos los materiales que componen una estructura, lo que nos interesa es el peso. Si sabemos la masa, vamos a determinar el peso. ¿Por qué necesitamos saber el peso? Porque es importante entender a la masa cuánto le está afectando la gravedad. Esto en ingeniería se conoce como carga. Cargas. Cargas, ¿no? Ah, muy bien. Entonces, esto lo vamos a poner acá como cargas. Rápidamente, ¿qué tipos de descargas existirán? Interesante la pregunta. ¿Ya? Esto lo vamos a responder en un momento más. Volvemos un pasito más atrás. ¿Qué es un material? Es un cuerpo. ¿Podría ser un elemento? Sí. O elemento. ¿Por qué decimos elemento? Porque podremos, en el caso, ¿no? Vamos a ver en el caso de... En el caso de algunos componentes especiales, puede ser aluminio. El aluminio es un elemento, ¿no? Etcétera. Son cuerpos especiales que se emplean en la construcción. Ahora. El cuerpo de elemento que ocupa un lugar en el espacio. Que tiene propiedades físicas y químicas. Se dan propiedades físicas. Una de las más importantes, pues, la masa, el peso. ¿Podríamos decir el color? A ver. El color importará en la construcción. Le hago la consulta a quién. Lisette. ¿Tú qué crees? ¿Crees que el color es importante en el empleo de materiales en la construcción? ¿Sí o no? No. Lis, cinco, cuatro, seis, dos, seis, 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 seis. Yo creo que la estática... Estática. Excelente. Sí. El color importa porque todos los materiales, lo ponemos acá, todos los materiales tienen un color propio. Propio, ¿no? Y esto se aprovecha también en la construcción. Todos los materiales tienen un color propio y esto también puede aprovecharse. ¿En qué influye? Y lo dijo muy bien. Influye en la estética. En la estética. Ve la construcción. En la obra, ¿no? Esto es un estudio que realiza más la parte de la arquitectura. Pero algo que también ustedes tienen que tener ustedes. Yo voy a presentar la pregunta aquí. Beymar, una consulta. ¿De qué color es tu habitación, Beymar? Es verde claro. Verde lechuga. ¿Te gusta ese color? Turquesa en general. Sí. Ya. ¿Y el color de tu cuarto te gusta o preferirías cambiarlo? Sí, está bien. Es claro, está bien. Es vivo. Ah, ya. Te gusta. Y si el color de tu cuarto fuese un color negro, completamente negro, ¿te afectaría? ¿Te influiría? Yo creo que sí. En su mayoría, todas las personas siempre influyen los detalles en cada aspecto. Ya, muy bien. Entonces, aquí estamos nosotros entendiendo de que el color de un material también influye. Y esto lo vamos a potenciar en el estudio de pinturas y bardíces. Ahí vamos a ver que por qué el color es necesario considerar aumenta en la construcción. ¿Ven? Bien, propiedades físicas, masa, peso, color. Y hay unas propiedades propias de algunos materiales. Y vamos a mencionar la opacidad. Opacidad. Transparencia. Bueno, translucidad. Translucidad. En lo translúcido. Translúcido y transparente. Entonces, ¿qué será la opacidad que es ser translúcido y que es ser transparente para materiales? Transparente. A ver, la consulta la voy a hacer a quien? La voy a hacer la consulta a... ¿Dónde estás, José? En el caso tuyo, José, ¿en qué material podemos encontrar esta variedad? Opaco, translúcido, transparente. ¿Importará esto en los materiales, sí o no? Mencióname tú un ejemplo de un material transparente. ¿Qué dices, papá? Cinco, cuatro... Eso era para José Limachi. Tres, dos, uno... Listo, chau, José. Vámonos a otro. A ver, Oscar Samuel. ¿Qué dices? Un ejemplo de un material transparente, Oscar. Oscar. Tres. En construcción serían los cristales, ingeniero. Excelente, excelente, sí. Si hablamos de vidrio, ¿no? Los vidrios tienen esta capacidad. ¿Existen vidrios opacos? Sí, los famosos vidrios Ray-Ban, ¿no? Ahí lo... Bueno, los que son completamente opacos, ¿no? Ahí están. Hay un tipo de video-livan, eso vamos a ver también con los vidrios. Hay los translúcidos. Y hay los transparentes. Y para potenciar un poquito este concepto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a insertar este mismo, ya. Acá. Lo que queremos nosotros es entender. Este lo vamos a dar un formatito ya más claro. Ok. Y vamos a entender aquí ejemplos. Aquí, ejemplo, ¿no? De comportamiento opaco. Cuando decimos, ¿cómo será un cuerpo opaco? Eso lo vamos a entender en este momento. Si hablamos de cuerpos opacos, podemos decir que son cuerpos con las siguientes características. Y las veces que ustedes utilizan la imaginación. Vamos a suponer que nosotros tenemos acá una ventanita. Ya. Aquí está. Vamos a hacer esto. Bien. Tengo acá un elemento. Este es un cuerpito. Y en este cuerpito vamos a generar los siguientes efectos. A un lado, por un lado, vamos a tener que... Vamos a poner aquí, esto vamos a voltear. Vamos a tener la luz. Aquí, aquella proyección de la luz. Bien. Luz. Y por el otro lado, vamos a tener la capacidad de visión. Es decir, en un lado vamos a ver si se proyecta la luz. Y en el otro lado, vamos a ver si puede proyectarse la visión. Ya. Esto para que quede claro. Muy bien. Aquí está la luz. Y aquí damos la voltita, la visión. Ok. Vamos a la voltita. Excelente. Es decir, la idea es, ¿se podrá ver o no se podrá ver? Entonces aquí ponemos visión. Podemos observar, no podemos observar. Ya. Entonces, tenemos un cuerpo. Por este lado va a pasar la luz. Y por este lado, la visión. Ok. La visión. ¿Qué pasa cuando un cuerpo es opaco? No. Cuando un cuerpito es opaco, ¿cómo será el comportamiento? A ver, Aldo, te pregunto a ti, papá. Si el cuerpo no es opaco, ¿permitirá el paso de la luz? ¿Sí o no? Cinco. Cuatro. Yo creo que sí permitiría el paso de la luz. Ah, interesante. Ya. La respuesta correcta, estimado, es que no. Los cuerpos opacos, y le ponemos con este colorcito, la luz no va a penetrar. La luz no permite el cuerpo, no va a permitir el paso de la luz. ¿Permitirá el paso de la visión? ¿Tú qué dices? ¿Podrá pasar la visión? ¿Yo podré ver a través de un cuerpo opaco? ¿Sí o no? Ah, no. No, efectivamente. Los cuerpos opacos no permiten ni el paso de luz, ni el paso de la visión. Un ejemplo de un cuerpo opaco puede ser cualquier material metálico. ¿Sí? No permite ni el paso de luz, ni el paso de la visión. Eso que quede clarito. Ok, muy bien. Eso ya está entendido. El otro cuerpo, que es, el translúcido. Translúcido. Bien. En el caso del cuerpo translúcido, le hago la pregunta. ¿A quién? A Liz. Liz, los cuerpos translúcidos permitirán el paso de la luz, ¿sí o no? ¿Pasará la luz en el translúcido, sí o no? No, no sé, Inge. Ya, la luz va a pasar, pero va a existir una deformación. Es decir, que yo no voy a poder... La luz, que tendría que tener un paso directo por el cuerpo, no va a ser posible este paso. ¿Va a haber un paso de luz? Sí, la luz va a pasar, pero parte de la energía se va a quedar en el material. ¿Ya? Es decir, va a ingresar al material, parte de la energía se queda y va a pasar, pero no del todo. ¿Y qué pasará con la visión? En cuerpos translúcidos, ¿podré permitirme el paso completo de la visión? ¿Yo podré ver al otro lado la forma completa del cuerpo? Igual, un poquito nomás se puede ver. Un poco. Exacto, se va a deformar, ¿no es cierto? La visión, de igual manera que pasa con la luz, la visión se va a deformar. Voy a poder ver algún tipo de forma, pero se va a deformar. No existe un paso completo. La visión se va a deformar. Un claro ejemplo son las cortinas de baño que se emplean. Los cristales, llaman cristales o vidrios catedrales. ¿Ya? También, un claro ejemplo de esto son los policarbonatos, etc. ¿No? Aquellos cuerpos que permiten a medias. Yo puedo observar a medias. Pasa la visión, pero la visión es muy borrosa. Es borrosa. La luz igual también. Ingresa, pero no ingresa en su totalidad. Ok, muy bien. ¿Qué pasará con los cuerpos transparentes? A ver. ¿Qué piensas? A ver, ¿dónde estás? ¿Qué piensas tú, estimada Sabrina, Estefi? Estefanía. ¿Tú consideras que los transparentes tienen el paso de la luz y de la visión de forma completa, sí o no? Sí, ya que al ser transparentes no llegan a causar algún freno en la luz. Exacto. En el caso de los cuerpos transparentes, la visión, sí, pasa por completo. Ni la luz ni la visión van a perder mucha energía en el paso. La luz va a penetrar por completo y pasa lo mismo con la visión. Yo puedo ver lo que hay al otro lado del cuerpo. Sí, estos conceptos importantes, por favor, entenderlos. Opacidad, no pasa la luz, no pasa la visión. Translucidad, pasa la luz, pero existe una variación, ¿no? La luz no va a pasar por completo, no va a pasar. La luz tiende lastimosamente a perder gran parte de su propiedad, ¿sí? Se queda la energía en el cuerpo y con la visión, la visión es bollosa. Ahora, esta visión bollosa va a poder verse lo que hay al otro lado, sí, pero de forma muy bollosa, ¿no? Gran parte de la energía se va a quedar aquí en el cuerpo, en el material. Y en el caso de transparente, la visión y la luz penetran por completo el cuerpo. Es posible observar lo que hay al otro lado y la luz también se puede aprovechar al máximo. Esta es otra de las propiedades físicas, otra de las propiedades físicas que se puede aprovechar en los materiales de construcción. ¿Algún concepto? Bueno, ¿alguna duda, pregunta, consulta sobre lo que es transflúcido, opaco y transparente? ¿Algún comentario? ¿Algo? Ok, nada, todo está entendido. Muy bien. Llegamos entonces con los conceptos que estamos desarrollando. Ya sabemos entonces que un material es un cuerpo de elemento que ocupa un lugar en el espacio, que el lugar que ocupa, como se supone que tiene masa, se supone que obviamente va a generar una carga, un efecto sobre la construcción, va a tener un color, dependiendo mucho de lo que es el material, puede que sea opaco, transnúcido y transparente. Eso en propiedades físicas. Ah, ¿hay alguna propiedad física también que sea importante mencionar? Y, vamos a poner esto con rojito, ya, y mayúsculas. Hablamos de la resistencia. En construcciones, en materiales, que se emplean en la construcción, un concepto importante a poder desarrollar es la resistencia del material. La pregunta es, ¿el material que yo voy a emplear en la construcción es o no es resistente? Ah, depende, depende de a qué esfuerzos, esfuerzos, ya, o medios esté expuesto. ¿A qué nos referimos cuando decimos medios que esté expuesto? Estimado Aldo. Cuando decimos, depende a qué medios esté expuesto. ¿A qué nos referimos? Nos referimos, nos referimos tal vez al clima. Ah, muy bien. ¿Y el clima influye mucho sobre los materiales, sí o no? Sí, influye bastante en los materiales. ¿Por qué, papá? No sé, supongamos que hay lugares húmedos, entonces ahí se tendrían que hacer con materiales que tal vez resistan a esa humedad. Muy bien. Como también podría haber en lugares secos, pero ahí ya se podrían emplear materiales más comunes, porque como no hay humedad, pues los materiales no se deterioran tan rápidamente. Algo por ahí. Está muy bien, Aldo. Tus conceptos están bastante claros. Y eso es bien agradable. Un concepto que acaba de mencionar Aldo es justamente la humedad. Y si hablamos de materiales en la construcción y la construcción propiamente dicha, la humedad es el mayor enemigo en la construcción. Por lo tanto, cuando nosotros utilizamos o decidimos emplear materiales, tenemos que prever la humedad. Estos materiales tienen que ser bastante resistentes a la humedad. La humedad no debe provocar cambios en el comportamiento del material. El comportamiento del material. Eso es importante entender. ¿No? En el diseño de plantas, diseño de estructuras, ya os había comentado, cuando decidimos emplear algún tipo de material y sabemos que el lugar, por las características climáticas o climatológicas, existe mucha humedad en el lugar, los materiales que vamos a emplear tienen que soportar estos cambios. No debe existir cambio en el comportamiento del material. A ver, le hacemos una pregunta. Aquí la pregunta la haremos aquí. Le vamos a hacer la pregunta. ¿Dónde estás? ¿A quién le pregunté? José Carlos Zapata. José, papá. Un material que sea sensible a la humedad y se emplee en la construcción. ¿Cuál será? Cinco. Cuatro. ¿Cuál será? No, no sabría decirle, Ingen. No, no sé. No sabría decirle. Alguna vez. Ah, muy bien. La madera. José, en el caso tuyo, José, ¿tú alguna vez has visto acero oxidado? ¿Qué será la oxidación? ¿Qué entiendes tú por oxidación? Es cuando el metal se oxidiza por la... Generalmente se oxida por el agua. Hay metales que se oxidan por el agua. Podemos ser el... No me equivoco. Las calaminas se oxidan por el agua a veces. Ah, interesante. Sí, más que por el agua, es por la humedad. Y ahí estamos entrando nosotros a las propiedades químicas. Si hablamos de propiedad... Y hemos visto propiedades físicas. Hemos visto peso, hemos visto masa, peso, color, opacidad y hablamos de resistencia. Y si hablamos de resistencia, en este caso, a la humedad, ¿no ves? Estamos haciendo mención a qué. A la resistencia a la oxidación. La humedad puede producir oxidación en los materiales. ¿Solamente oxidación, ingeniero? No. Alguien dijo madera. Entonces, también puede producir hinchamiento. En el caso de la madera, el hinchamiento es una propiedad muy particular de la madera. Ningún otro material se hincha por efecto de la humedad. Solo la madera. Ah, la temperatura. Esa es una propiedad física. Y si hablamos de la temperatura, todo cuerpo se dilata y se contrae por acción de la temperatura. También se debe considerar... Sí, efectivamente. Aquí lo vamos a poner pequeñito, como ya hemos pasado las propiedades. Aquí también pondremos temperatura, ¿no? Temperatura. ¿Sí? Influye. Porque todo cuerpo se dilata y se contrae. Lo ponemos en pequeñito aquí. Se dilata y se contrae. Eso lo ponemos acá en propiedades físicas. Ahora también propiedades químicas. La humedad genera oxidación. Sí, genera hinchamiento. Sí. Y aquí hay un tema bastante interesante. Muy, muy, muy interesante. Entonces, vamos a aprovechar que tenemos esta conexión al red. Y vamos nosotros a buscar qué será oxidación. A ver, pero antes de que me digan ustedes qué es oxidación y qué es corrosión. Porque son dos términos que están muy asociados, pero muy diferentes. ¿Ves? ¿Sí? Uno es oxidación y el otro es corrosión. Bueno, vamos a revisar la red. A ver, un momentito, vámonos acá a la red. Vamos a dejar de compartir esto brevemente. Pero, Lisette, Liz, ¿tú qué entiendes por oxidación? ¿Qué será para ti oxidación? Yo entiendo, pues, porque tiene la presencia de humedad. Hay presencia de humedad. La oxidación es presencia de humedad. Ok. Liz, la oxidación, ¿en qué materiales se presenta? Te voy a dar tres opciones. Polímeros, metálicos y metales. Ya, más facilito, porque todavía no sabemos bien qué son polímeros. Los plásticos se oxidan, los cerámicos, los ladrillos se oxidan o los metales se oxidan. Los metales. Los metales se oxidan, sí. Un dato importante. La oxidación se presenta en metales. Se presenta en los metales. Es un dato muy importante. Se presenta en los metales. En el caso de los cerámicos, los cerámicos son óxidos, o sea, ya están oxidados. Como son óxidos, los cerámicos no se pueden oxidar. Por eso, cuando hablamos de ladrillos, te voy a dar tres ejemplos otra vez, Liz. Imagínate vos, fierros, ladrillos y los plásticos. Pues imagínate esos tres. De estos tres, si los tres materiales, vamos a hacer un pedazo de acero, un ladrillo y un pedazo de plástico. Cualquier plástico. Vamos a ponerlos al medio del patio. ¿Cuál de ellos va a soportar más tiempo sin degradarse? ¿Qué dirías, Liz? ¿Qué pie será? El ladrillo. El ladrillo. Ah, ¿por qué? Porque está oxidado. Sí, ya está oxidado. Entonces, si hablamos de materiales en construcción y materiales que tengan un alto tiempo de vida útil, un largo tiempo de vida útil, son los materiales arámicos los más ideales. ¿No? Y un claro ejemplo de eso son las culturas. Por ejemplo, las pirámides de Giza, la cultura tío Anacota nomás, ¿no? Por no ir lejos, ustedes observan las estructuras, son cerámicos, son piedras. ¿Por qué estas culturas han sido, entre comillas, o se han demostrado que tienen un mayor desarrollo? Porque estos han explotado el conocimiento de materiales no metálicos. Productos que no se van a oxidar, piezas que no se van a oxidar y que van a tener un largo tiempo de vida útil, ¿no? En nuestro caso, nos hemos explicado más que nuestro medio. En el estudio de materiales que pueden oxidarse, que son, entre comillas, fáciles de preparar, ¿no? Tienen un procesamiento muy interesante, pero hay bastantes cosas, pero que su mayor debilidad es la oxidación. Ok. Vamos a dejar de compartir un momentito. ¿Sí? Y bueno, vamos a ir un momentito a la red. Vamos a ir a la red. ¿Dónde estás? Vamos a ir a buscar estos conceptos, ¿no? El primer concepto que es oxidación. Y quiero que ustedes se observen, acá. Vamos a ir observando. Esto es oxidar, a ver, y solamente por la imagen. Por la imagen. ¿Qué entenderías tú por oxidación, estimado René? Esto vamos a mirar a mí. ¿Qué estás viendo tú? ¿En tu pantalita? Corroción. Ya, muy bien. ¿Deterioro de un material metálico en este caso, no? Corroción y nada de eso. Cambio de color igual. Excelente. Hay un cambio de color, un deterioro superficial. ¿Y qué será? Corroción. ¿Será lo mismo? Inge, la corroción que he buscado es el resultado de la transformación que provoca la oxidación. Ah, muy bien. Excelente. Aquí, mira, vamos a esta piecita. Los materiales metálicos, estamos adelantando un poquito, ¿no? Tienen una característica muy interesante. En principio, se oxidan. Ah, la oxidación es un primer paso de propiedades de forma superficial. Y si no se hace nada, es decir, no protegemos esta pieza, pasa a un segundo estado más crítico, que se conoce como corroción. ¿Sí? A ver, vamos entonces a ir a ver, vamos a interrumpir. Aquí mismo, esto es oxidación. Y vamos a ver aquí mismo, corroción. Corroción. Y la corrupción, aparentemente, sale lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Ah, ya. La diferencia es, tiene un principio, y lo vamos a poner acá. Ya vamos a ver en el problema, en mi caso, ya. De inicio, la oxidación. Oxidación es un ataque superficial. Ataque superficial. De los metales. Eso es oxidación. En cambio, la corrupción es un ataque profundo. Profundo. En los metales. Si hablamos de ataques profundos, lo que estamos queriendo decir es que este ataque, ¿no? Produce fallas. Ah. A decir fallas, ¿a qué se refiere, ingeniero? El daño ya es tan severo e irreversible que ese cuerpo ya no va a poder mantener sus propiedades de resistencia. ¿Sí? Ya no tiene la misma resistencia. El daño es la diferencia entre oxidación y corrupción. Oxidación, el ataque es superficial. El ataque es muy superficial. ¿Sí? Hay un ataque superficial en los metales. Y eso es bueno que se sepa. Ataque superficial. Los metales superficialmente van a estar atacados, etcétera, ¿no? En cambio, en corrupción, el ataque es mucho más profundo. Y como el ataque es profundo e irreversible, va a producir fallas. El material ya no tiene la misma resistencia. En un proceso de corrupción, entonces, en un proceso de corrupción, ya, tenéis. En un proceso de oxidación, ¿habrá alguna forma de poder contrarrestar el ataque o la resistencia de los metales? Sí. Si yo veo que está oxidado, superficialmente puedo limpiar y puedo aplicar películas, pinturas, qué sé yo. Algún tipo de películas protectoras para evitar que el ataque sea profundo. Es decir, se queda solamente en la superficie. Pero ya es un inicio de que este material a la larga va a tener propiedades mecánicas. Si no hago nada, pasa de la oxidación a la corrosión. Y en la corrosión, el cambio ya es irreversible. ¿Se entiende? ¿Alguna duda, pregunta, consulta hasta aquí? ¿Y si hay algún tiempo que se pueda calcular de oxidación? ¡Oh! ¡Caramba, che! Estamos en ligas mayores acá. Sí, señor. Efectivamente, en función al tipo de oxidación, al tipo de metal, se pueden predecir cambios. En la etapa de oxidación, podemos ir prediciendo según el tipo de ataque, si es muy superficial, cuánto va a ser el avance. Existen fórmulas, ecuaciones matemáticas producidas por las ecuaciones diferenciales. Es posible, pero en la corrosión ya no es posible. Porque como el ataque es profundo, existe una amplia variedad de técnicas o de procesos de corrosión. La corrosión es como una enfermedad, tú te has enfermado, pero en enfermedades existe cáncer de próstata, existe cáncer de pulmón, existe una serie de enfermedades que van a dañar tu resistencia, que van a dañar tu comportamiento normal. Es lo mismo los materiales, cuando hablamos de metales, y llega el proceso de corrosión, existe una amplia variedad de corrosiones, entonces predecir el tiempo de vida útil de los metales ya no es posible. Es poco probable de que puedas predecir cuánto tiempo, es más, si entra el proceso de corrosión, tú tienes que pensar ya en cambiar, en demoler y cambiar estos materiales. ¿Estamos? Bien, muy bien, qué interesante, señores. Entonces, ok, vamos a interrumpir entonces un momentito esto y vámonos nuevamente a nuestra presentación. Hasta aquí alguna duda, pregunta, consulta. Está clarito, ¿no? Lo que hemos puesto entonces acá, vamos a hablar con lo que hay, ¿no? La oxidación se presenta en los metales y es un ataque superficial. Es un ataque superficial. Nada más. Si hablamos entonces de corrosión, la corrosión es un ataque más profundo. Un ataque profundo que influye en la resistencia mecánica del material. Resistencia mecánica del material. Ya no es lo mismo. Es necesario cambiar la crisis. Entonces, en propiedades químicas, una de las que más incluye el comportamiento del material, y lo soltamos acá con su ojito, es la humedad. La humedad que puede producir oxidación e hinchamiento. ¿Existe alguna otra propiedad química que también influye sobre los materiales, aparte de estos? ¿Qué crees, estimada Liz? ¿Qué piensas? ¿Será? ¿Habrá otro material? Sigue, sigue. No me acuerdo, creo que era dilatación, algo así, pero en los metales igual. Dilatación, contracción, es una propiedad física, está muy bien. Producto del cambio de temperatura, está muy bien. Pero propiedades químicas, la humedad, ¿por qué? Para que se entienda clarito y darte una manito ahí. Las propiedades físicas producen un cambio muy superficial. Las propiedades químicas producen un cambio más profundo. Al decir oxidación, estamos diciendo que se están produciendo otros productos sobre la superficie. Y cuando veamos materiales pétreos y materiales metálicos, vamos a ver bien qué es la oxidación. Ya sabemos que ese frente de metal es un ataque superficial. Pero, ¿por qué se produce la oxidación? Lo vamos a ver en metales. Es un tema bastante interesante. Pero como un adelanto ya, podemos decir que los materiales, en este caso los metales, quieren volver a su estado natural. No, no quieren ser metales, quieren volver a su estado natural. Los estados naturales son óxidos, ¿no? O sulfuros, eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, ok. Está clarito, ¿no? ¿Alguna otra propiedad química más, estimado Aldo, que pueda, además de la humedad que pueda afectar a los materiales? ¿Qué crees? Hasta ahí nomás habría, mi estimado ingeniero. Ya, ya, vale, vale. Vamos a buscar, por favor, para ustedes, un pequeño trabajito por puntos estrictas. Esto va a cerrar a las diez y media, anótense. Voy a habilitar el WhatsApp para que hasta las diez y media ustedes busquen otros, otros, otras propiedades químicas que influyan sobre los materiales. ¿Sí? Eso es importantísimo. Ya, otros propiedades química. Vamos a hablar de la humedad. La humedad produce cambios profundos en los materiales. Sí, produce cambios profundos. Ya, ya, bajo esa perspectiva, ya sabemos qué es, que un material, es un cual, o elemento que ocupa un lugar en el espacio, que ocupa un lugar en el espacio, tiene propiedades físicas, tiene propiedades químicas, y obviamente también tiene propiedades en resistencia. Algo importante, ¿por qué estudiar entonces los materiales? ¿Qué piensas, Stephanie? ¿Por qué estudiar los materiales? ¿Qué dirías? Inge, yo creo que es muy importante estudiar los materiales para evitar este tipo de problemas que se pueden llegar a presentar en las construcciones. Como usted dijo, la humedad es uno de los más frecuentes en la mayoría de las construcciones. Y nosotros deberíamos estudiar a los materiales para evitar este tipo de problemas a largo plazo. Ah, está muy bien, está muy bien, lo que acaba de decir está muy bien. A ver, vamos entonces ahorita a resaltar la importancia. Y lo veremos acá, ¿no? Vamos a dejar de compartir, aquí veremos la importancia. ¿Por qué es importante el estudiar estos materiales? Bueno, ¿por qué estudiar los materiales? ¿Cuál es la importancia? Ah, Stephanie, ¿segando un poquito? Sí, porque estudiando yo los materiales en construcción, puedo predecir, ¿no? Predecir el comportamiento. 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 Puedo predecir el comportamiento del material. Y para mí eso es necesario. Como ingeniero, yo debo saber cómo se va a comportar un cuerpo, cómo se va a comportar un material, cómo se va a comportar el ladrillo. ¿Por qué utilizo ladrillo y por qué no utilizo otro cuerpo en vez de ladrillo? Y además de predecir el comportamiento, lo que yo debo hacer es aprovechar. Entonces, lo que se busca es importante porque se busca, y vamos a ponerlo con menúsculas, optimizar el uso de los materiales. ¿Ya? Según sus propiedades. Eso es lo que estamos nosotros buscando. Es importante porque yo como ingeniero civil, lo que tengo que hacer es optimizar el uso. Ah, ya. ¿Cómo yo sé que ella me ama? Facilito, ¿no es cierto? Me lo demuestra. ¿Quién sabe? Me trae un sandichito. ¿Cómo sé que él me ama? Ah, es un caballero. Me abre la puerta del auto. ¿Qué sé? En el caso de los materiales, ¿cómo sé que realmente son óptimos para la construcción? Debo conocerlos. Y conociéndolos puedo predecir el comportamiento. Entonces, por eso es necesario conocer. Es importante porque es necesario conocer a profundidad sus características y propiedades. Debo conocer características y propiedades de los materiales que se emplean en la construcción. Como ingeniero, si yo no conozco esto, no sé qué material es el más óptimo para emplear en cierta etapa de la construcción y solamente lo hago porque lo hacen los demás. Puede que yo siga cometiendo los errores que cometiendo los demás. Y es lo que nosotros queremos evitar. Este es un cuerpo, a este cuerpo yo debo predecir el comportamiento, debo tratar de optimizar, buscar optimizar el uso del material de seguridad y propiedades. Este es un cuerpo azul, resulta que es pesado, pero a la vez es opaco. Entonces, ¿dónde me conviene utilizar materiales opacos? ¿Dónde me conviene utilizar materiales pesados? ¿Y dónde me conviene utilizar materiales azules? Ah, tal vez a esto les guste que me entiendan y puede ser, ¿no? La idea es esa. Miren, el enfoque del uso de materiales es tan importante. Perdónenme. La importancia en conocer a profundidad las propiedades y características del material. Si yo no hago esto como ingeniero, estoy cometiendo un error acá. ¿Sí? Bien. Hasta aquí dudas, preguntas, consultas. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? Ok.